En el En el tronco de un árbol, una niña, carabó su nombre hinchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor de gocaer. Yo soy el árbol, conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre, y tú me has hecho de mi pobre flor. En el tronco de un árbol, conmovido y triste, tú eres la niña que mi pobre flor. De un árbol, una niña, carabó su nombre hinchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno.